Vida Naturalia Hoy, en Vida Naturalia, haremos un producto de hidratación para pieles secas o envejecidas completamente natural y ecológico, con el que podrás sustituir tu crema industrial. Los aceites vegetales y esenciales son fabulosos para la piel. No te asustes por su textura aceitosa, se absorben rápidamente y los que hoy te proponemos están especialmente indicados para retardar la oxidación y estimular el crecimiento celular. Para elaborarlo, necesitarás un recipiente vacío de 30 ml, aceite vegetal de aguacate, germen de trigo y rosa mosqueta y aceite esencial de lavanda, incienso y mirra. Abre el recipiente vacío y llena un tercio con aceite vegetal de aguacate. El aceite de aguacate es uno de los más indicados para pieles desvitalizadas y también se utiliza para hidratar y regenerar el cabello en forma de mascarilla. A continuación, llena otro tercio del recipiente con aceite de germen de trigo. Este aceite es uno de los más ricos en vitamina E y, por lo tanto, un aceite extremadamente antioxidante que además hidrata y nutre en profundidad. Por último, llena otro tercio del recipiente con aceite vegetal de rosa mosqueta. La rosa mosqueta es uno de los aceites que más estudios científicos lleva a sus espaldas por su extraordinaria capacidad para regenerar la piel y estimular el crecimiento celular. Seguiremos ahora con los aceites esenciales. Primero, añadiremos cinco gotas de aceite esencial de lavanda. La lavanda es necesaria en cualquier mezcla que realicemos porque tiene numerosas propiedades terapéuticas y además potencia la sinergia entre los distintos aceites, es decir, hace que cualquier mezcla sea más eficaz. Después, añadiremos cinco gotas de aceite esencial de mirra. El aceite esencial de mirra es un magnífico nutriente celular por su capacidad para regenerar el tejido dañado y además tiene un efecto refrescante y luminoso en la piel. Por último, añadiremos cinco gotas de aceite esencial de incienso, utilizado desde la antigüedad como excelente depurador, algo esencial para que nuestras células puedan desempeñar sus funciones fisiológicas correctamente y retardar con ello el envejecimiento. Así de fácil. Te aseguramos que notarás el cambio en cuanto empieces a usar este fabuloso producto natural. Agita levemente y listo. Recuerda que la mejor forma de aplicar aceites en la piel es humedeciéndola antes con un hidrolato natural en forma de tónico. Si tienes la piel seca o envejecida, te recomendamos hidrolato de Neroli. Si quieres conocer las precauciones y las condiciones de uso de los aceites vegetales y esenciales, si quieres saber cómo cambiar la alternativa química por la natural en los distintos aspectos de la vida o si quieres acceder a nuestra tienda online de productos ecológicos, puedes visitar nuestra página web vidanaturalia.com.